¿Qué es la Sobrenatural? Un gusto poder compartir con ustedes esta parte cultural de nuestro territorio argentino, pero usted va a tener que presentarse un poquito y contarnos de qué se trata su expedición o su misión en el litoral y en Argentina. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Soy periodista hace 30 años ya en la República Argentina. Desde el año 2008 inicié una cabalgata solidaria para dar una mano a las escuelas rurales. Y esto fue creciendo, creciendo cada vez más. Ahora el 16 de marzo de este año vamos a cumplir 7 años, donde no solamente estamos ayudando a las escuelas, sino también fundando bibliotecas públicas, escuelas tradicionales. También dando una mano a quien necesite, por ejemplo, ayuda. Acá lo más próximo que tienen a través de la información de la web, le dimos una mano grande al hospital de Ibicui, donde donamos más de 1200 cajas de distintos tipos de medicamentos. Bueno, hoy estoy acá por una cuestión netamente cultural, invitado en La Paz, en Tarreo, invitado por don Cacho Miño al homenaje que se le hizo a Linares Cardoso, una institución en la música paseña. Y bueno, tuve el honor de ser el maestro de ceremonia de tan sentido homenaje, ¿no? El día lunes. El día lunes fue. Estuvo en la placita Linares Cardoso. Estuve en la placita, exactamente. Estuve en la plaza también, después en el festival que se hizo en honor a él. Y bueno, hoy fui recibido por el intendente, José Nogueiras, donde firmó el libro de honor de Cabalgando por el País, que es el libro que firman todos los intendentes de cada uno de los lugares donde estuve, en ocho provincias allá de la República Argentina. ¿Cómo llega usted a las casas, a los palacios municipales? ¿Llega cabalgando, deja su caballo, su amigo? Normalmente, donde puedo entrar cabalgando, obviamente que lo hago. Pero la mayoría de las veces, ustedes saben que están en zona céntrica los municipios, así que me apeo y entro a pie. La verdad que estoy muy contento hasta ahora por lo que me han dicho, porque uno es como todo, ¿no? Uno está tan ocupado. Soy el argentino que más decretos de huésped de honor tiene en su propio país por esta cabalgata solidaria. ¿Cómo es una agrupación cultural, folclórica, esto de poder cabalgar? ¿Lo hace solamente usted, solito, con tres, cuatro o cinco caballos? ¿Cómo lo hace? No, yo tengo dos caballos, que son caramelo y grillo, que son dos caballitos criollos, y voy solo. Lo que sí está sucediendo últimamente, en estos últimos años, es que se están sumando los centros tradicionalistas, y cuando se enteran que estoy en tal o cual lugar, automáticamente se presentan para darme una mano, y eso lo agradezco del corazón. Y obviamente se suman, ¿no? Como todo el mundo. Yo te digo la verdad, me siento muy complacido de estar en La Paz. Es la primera ciudad en la costa del Paraná que vengo, y imagínate, tiene una doble repercusión, porque yo soy huésped de honor en toda la otra parte de Entre Ríos, que es la costa del Uruguay. Así que elegí a La Paz para que fuera la primera ciudad. Seguro. ¿Y ha cruzado a Uruguay también cabaleando? No, no, a Uruguay no. Sí, invitado a Brasil. Ahí a través de Uruguayana, cuando yo llegué a Paso de los Libres, me invitaron los gaullos brasileros, y conocí con ellos la ciudad de Santiago, aterra dos poetas, Sao Borgia, Garrucciños, y después de ahí volví a Argentina, me fui a Chaco, del Chaco bajé a Santa Fe, de Santa Fe me fui a la Patagonia, y de la Patagonia, bueno, hoy me tienen acá en La Paz. Dice usted ahí en un álbum que tiene, en una carpeta de presentación, que tiene más trayectos hechos que el propio Quijote. Es un título de uno de los diarios donde cuando se enteraron lo que yo estaba haciendo... Gracias. 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 Gracias.